Esta noche contigo en la paz se ve Pero yo me esperé que te besan, yeeeh Y, cállate, pero no está bien Y, cállate, pero no está bien Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina en la encabora que todo el día dormirá Una abusadora, ella como sabe que te morís y no te deja el pegue ya te enamorá Una especialista, a la que se ponga ya la mitad, a la sechicera una chulita Que se maliciosa, lo que la hace como la de San Luis Cañarán Que se maliciosa, la que se ponga ya la mitad, a la sechicera una chulita Que se maliciosa, la que se ponga ya la mitad, a la sechicera una chulita Que se maliciosa, la que se ponga ya la mitad, a la sechicera una chulita Que se maliciosa, la que se ponga ya la mitad, a la sechicera una chulita . . . . Asom, entre el culo y otro canto Asom, entre el culo y otro Y ahora, en tu vida, me da un llamado a mi visión Me vuelvo con cualquier hombre Una visada, me da como sabes que me he visto Que la gente se me enamora Una especialidad, a la que le pude a la vida La gente se va a poner su vida, es en la visión La gente se va a tener la visión La gente se va a tener la visión La gente se va a tener la visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!